Hola a todos, hoy voy a contarles qué pasó esta semana en los principales mercados financieros a nivel mundial. En los principales mercados de renta fija a nivel internacional vimos comportamientos mixtos. Los títulos de renta fija, luego de los ajustes de tasas al alza que hemos visto en las últimas semanas, se han vuelto títulos más atractivos y esto ha revertido de cierta forma la tendencia bajista en los precios que veníamos viendo en semanas anteriores. Un comportamiento similar a lo que vimos en el mercado de bonos en Colombia, los incrementos en las tasas de interés han afectado los precios de los bonos, sobre todo los bonos de mayor plazo y aún hay incertidumbre sobre nuevos incrementos en las tasas de interés, lo cual llevó a que este mercado también tuviera un comportamiento mixto esta semana. En los principales mercados de acciones a nivel internacional vimos pérdidas esta semana, el incremento en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y de distintos bonos soberanos de países desarrollados ha disminuido el apetito de los inversionistas por clases de activos de mayor riesgo, como lo son las acciones. Mientras que en el mercado de acciones local vimos buenas valorizaciones esta semana impulsadas por la nueva OPA del Grupo Gilinski por Nutresa y movimientos positivos en las acciones de los sectores bancario y energía. Muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un vídeo para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.